La plancha número uno está liderada por la señora Nancy Barreto, presidenta comunal del barrio Camilo Torres, quien entregó declaraciones buscando el favorecimiento de sus amigos comunales para ganar la contienda electoral. Yo estoy liderando la plancha número uno, no somos la plancha de la oposición, no somos la plancha que vamos en contra del alcalde, al contrario, él es nuestro alcalde y lo vamos a respaldar, vamos a trabajar de la mano con él, vamos a trabajar de la mano con las juntas de acción comunal, las vamos a fortalecer, vamos a volver a ese trabajo comunitario, vamos a trabajar con el servicio, con el amor, con la entrega, con la donación, que es lo que hace parte de nuestras juntas de acción comunal y es el espíritu comunal que nosotros tenemos, nosotros vamos es a trabajar, el equipo que me acompaña es un equipo que está comprometido, que está fortalecido y que nuestro único interés es trabajar por el bienestar y por el progreso de nuestras comunidades. Acerca de los rumores que se escuchan en algunos medios informativos sobre el favorecimiento que el alcalde le daría a otra plancha aspirante, la candidata a su junta se entregó su pronunciamiento. Pero nos pareció magnífico que el alcalde lo haya dicho acá en este consejo comunal, ¿por qué? Porque se ven muchos comentarios malintencionados de que el alcalde tenía plancha, entonces eso estaba generando entre las comunidades por cierto temor, cierto miedo al momento de ir a elegir el presidente de las ojuntas. Pero nosotros acá nos dimos cuenta que el alcalde lo dijo públicamente, no tiene plancha que él va a gobernar con el que quede y de igual manera nosotros también queremos decirlo públicamente, nosotros también vamos a trabajar con el alcalde. Finalmente la dirigente comunal recalcó que su plancha trabajará de la mano con la administración municipal en todos los aspectos. ¿Con quién más vamos a trabajar nosotros? Con el alcalde, es nuestro alcalde, vamos a trabajar de la mano con él y vamos a sacar adelante estas juntas de acción comunal. Es la propuesta que tenemos nosotros los de la plancha número uno. Y aprovecho, Wilson, invitarlos a todos los comunales, presidentes y delegados, este 18 de junio, apoyar la plancha número uno, la plancha del cambio, la plancha diferente.